Amigos de Estereofónica.com, los invito a escuchar Misterios del Internet cada semana en punto de las 5 de la tarde para amenizar su noche y acompañarme a mí y a mi melodiosa voz para que sepamos cuáles son todas esas cosas que nos intrigan en este mágico pero misterioso mundo del Internet. ¡Hola mis queridísimos! Hoy me encuentro muy contenta porque ustedes saben lo mucho que me encanta hacer entrevistas y platicar, pero cuando es alguien que sigo constantemente y que además admiro es mucho más genial y mi invitado de hoy es desde México, Héctor Trejo, más conocido como Bully, influenciador, creador de contenido, un presentador muy destacado allá de Cinépolis y ahora nos va a comentar de un vídeo. proyecto muy interesante sobre los misterios de la internet así que bienvenido y mil gracias por este espacio héctor muchas gracias maritza como si nos conociéramos también de mucho tiempo yo la verdad es que amo 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 colombia y me encanta platicar contigo y me encanta platicar con toda la gente de por allá antes que nada felicitarte esta es una gran oportunidad con la marca rey para los que no lo conocen es una empresa de medios digitales enfocada en los latinos fundada por el ex jefe de fox tv y la estrella de modern family sofía vergara misterios de internet es un nuevo show para hablar del terror de la red la privacidad leyendas urbanas brujería hechizos misterios inexplicables sociedades secretas y muchos muchos más temas interesantes siendo el primer podcast de race disponible ya en spotify y youtube pero cuéntanos cómo es que surge este proyecto fíjate que es es lleva mucho tiempo siendo un tema que a mí me intriga el tema del internet ya que como lo hemos platicado no llevo los 12 años trabajando profesionalmente en él y toda la vida empapado con con el internet la cultura pop es una de las de las cosas que más me llaman la atención y sobre todo esta época en la que estamos estrenando misterios del internet no vamos a tener como nuestra temporada fuerte durante octubre no halloween la noche de brujas todo lo que si no para para mí es es un sueño hecho realidad ya había trabajado con con race con este medio que es 100% digital y me encantaba la vibra que siempre han traído no la comunicación que tienen con los centenials y con los milenios sobre todo con los centenials no hablarle a los centenials es un gran reto hoy en día y sobre todo creo que encontramos en había ciertas ideas que estábamos como trabajando sobre cómo hacer misterios del internet no primero y abarcamos temas que ya sabíamos a dónde iban no típico caso slenderman las las creepypastas los mitos todo este tema pero quisimos darle la vuelta por completo dijimos qué es lo que los usuarios hoy en día están consumiendo del internet y nos dimos cuenta que el internet es tan vasto que ya se hicieron capas entonces que ya la mayoría de las cosas que consumimos en internet es lo que vemos por el exterior no te puedes meter a tiktok y ves un bailecito y dices a todo tiktok son bailes y dices no 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 o sea cuando quitas ese velo cuando quitas esa esa capita que tiene el internet te vas a lo profundo e indagas y vas a encontrar esos misterios del internet y ahí fue donde encontramos el punto y dijimos de qué podemos hablar vamos a hablar de los influencers que son bots que no existen que los diseñan digitalmente podemos hablar de los misterios de los canales de youtube más raros que existen y que se han acumulado durante estos 10 años o 12 años que lleva la plataforma y por ahí fue donde fuimos encontrando nuestros puntos más fuertes aún más intrigante porque historias poco contadas en el mundo digital como el espionaje que se presenta en medio de estas redes sociales y que muchas llegan a salirse de control claro y fíjate cuando cuando grabamos el capítulo estaban estaban sucediendo en eeuu los juicios contra las principales redes sociales no teníamos a facebook que estaba en la corte y platicamos acerca de estos temas no es un tema que se sigue desarrollando hoy en día no a la fecha hace dos tres semanas dos semanas tuvimos el tema de apple y de la privacidad y de como estos dispositivos como la gente que trabaja en estas empresas se les ha violentado su privacidad y ahorita y todo un tema a nivel de corte entonces el hablar de un tema era como no como no podíamos hablar de ello si es un tema que se sigue desarrollando y que en ese momento que lo hablamos ya estaba con como con un auge y con un hype y ahorita tiene otro hype diferente porque ya estamos hablando de tus empresas bueno aún más interesante porque son historias realmente poco contadas en el mundo digital como el espionaje que se presenta en medio de estas redes sociales y que muchas veces llegan a salirse hasta de control dentro de esa misma ingenuidad no hay parte y obviamente parte de nuestro objetivo con el programa es que no solamente vaya dirigido hacia las generaciones jóvenes o sea creo que esto también es una forma de nosotros acercarle a las generaciones más grandes o sea si alguien nos ve que a lo mejor ya tiene hijos y quiere entender cómo funciona este mundo digital quiere entender desde la fantasía y desde el misterio porque de nuevo o sea para mí era importante si desmitificar hablar con la verdad hablar de temas importantes pero sobre todo seguir manteniendo esa voz de misterio y esa conversación en donde estamos tú y yo o sea el programa tiene este fondo no digo un poquito con con unos backs que le pusimos super padres y todo pero estoy desde mi punto más cómodo contándote a ti un misterio o algo que a mí me intriga de este mágico pero misterioso mundo que es el internet y otro de los temas que también le encanta a la audiencia es la brujería lucha de hechizos y las maldiciones pero desde los medios digitales eso es otro nivel justo en lo platicaba hace ratito no de cuáles eran porque al final para para mí estos temas son temas que yo he ido construyendo conforme han pasado los años más allá de hacer una investigación en ese momento que se hizo eran como temas donde yo ya en cuanto se propuso el programa yo dije ya sé cuáles son los temas no vamos con este 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 pero el programa también a mí me dio una gran oportunidad para explorar sobre cosas que yo tampoco sabía no entonces para mí hacer este tema de brujas digitales no todas estas personas que se dedican a leer el tarot a darle lecturas de astrológicas usando las redes sociales incluso hay dentro de todos los charlatanes y los que no lo son quién sabe más quién sí entonces para mí era tan importante que ese tema para mí fue el catalizador para yo poder encontrar en el programa también un punto de aprendizaje muy intrigante la verdad para que todos vayan a verlo en youtube al final encuentran los accesos directos o en la descripción del vídeo también pueden escucharlo en spotify gracias bully por este espacio desde aquí de colombia una fan que te mira además esa espontaneidad que te mandas me encanta yo puedo ver perfectamente 15 a 20 minutos de tus vídeos y no me aburro enganchas de una manera increíble y para mí fue un honor tenerte aquí así que te envío un abrazo súper fuerte completamente y si para mí lo más importante es que si una persona ve algún capítulo y se intriga por ese tema y lo apasiona y le llena tanto como a mí me llena hablar de ello el objetivo del programa ha sido cumplido cada semana va a estar a partir de las 5 de la tarde en todas las redes sociales de race ahí ya pueden encontrar la liga para irse spotify y obviamente también pueden seguir el perfil de race para que les avise cada semana cada que haya un nuevo capítulo gracias queridos estereofónicos por acompañarnos hasta el final ustedes ya conocían de bully que tal les ha parecido este misterioso proyecto de race déjenoslo saber en los comentarios adicional también invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales como estereofónica también nos encuentran en spotify y a mí como maritza arisa periodista también en youtube con algunos reportajes bueno los queremos un abrazo para todos y nos vemos en un próximo vídeo